... Los saludos desde Ciudades Sostenibles por el Día de las Montañas, este 11 de diciembre. Feliz Día Internacional de las Montañas. Las montañas nos proveen el agua, que es fuente bendita de salud y vida. Quiero dar un saludo muy grande por el Día de las Montañas, que es un ecosistema en el cual los árboles también están presentes, así que tenemos una gran afinidad. Felicidades por el Día de las Montañas. Saludos por el Día Internacional de las Montañas del equipo de Océanos. En este día en que hacemos referencia a la interacción entre montañas y océanos. Feliz Día Internacional de las Montañas, este 11 de diciembre. Feliz Día Internacional de las Montañas. Saludo por el Día Internacional de las Montañas. Un saludo muy especial este 11 de diciembre por el Día Internacional de las Montañas. Este 11 de diciembre deseo un feliz día para las montañas, para todo el mundo en general. Un saludo por el Día Internacional de las Montañas, de todo el equipo del Proyecto Glaciares. El 11 de diciembre celebramos el Día Internacional de las Montañas. Felicitaciones por el Día Internacional de la Montaña. La montaña es agua, 70% de agua fresca, 50% de la biodiversidad, 20% del espacio. Celebrar el Día Internacional de las Montañas. Nosotros dependemos de ellos, muchos de nuestros ciudadanos están ahí. Desde 2003, el 11 de diciembre, es el Día Internacional de la Montaña. Este 11 de diciembre, quiero mandar un saludo por el Día Internacional de las Montañas. Un gran saludo y abrazo por el día, yo no diría el día, el siglo de las montañas. El 11 de diciembre es el Día Internacional de las Montañas y para nosotros es realmente importante. Sin las montañas no hay vida, conocer y tomar acción. Es lo que vamos a celebrar en el Día Internacional de las Montañas. El Día Internacional de las Montañas es un día para celebrar las montañas. Son maravillosos, son nuestra vida. Dependemos de ellos, vemos de ellos en todos lados. Dejamos disfrutar el Día Internacional de las Montañas. ¡Feliz Día Internacional de las Montañas! ¡Feliz Día Internacional de las Montañas! De parte del equipo del PRODER, las montañas son ecosistemas que nos proveen agua y alimentos, por lo tanto es importante celebrarla. Cambio climático, seguridad alimentaria, seguridad hídrica, migración, son desafíos de los ambientes de montaña. Son desafíos de todos, pero soluciones están parte en las montañas. Un saludo muy especial por el Día Internacional de las Montañas. ¡Feliz Día Internacional de las Montañas! De nuestros APOS. 11 de diciembre, Día Mundial de las Montañas. ¿Cómo no celebrarlo? Estando en Voces por el Clima, no puedo dejar de detenerme en el mundo de las montañas. Las montañas que todos estamos llamados a cuidar. En los próximos años, si no somos conscientes del papel que juegan las montañas en el desarrollo de la vida de nosotros, vamos a perderlo todo. Hoy día, el Día Internacional de las Montañas, les deseo un momento de reflexión y que seamos todos partícipes del éxito del cambio. ¡Esta 12 de diciembre, ¡Feliz Día Internacional de las Montañas! 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 Para este 11 de diciembre, para todos, un feliz Día Internacional de las Montañas. ¡La Montaña es vida! ¡Feliz Día Internacional de las Montañas! Gracias por ver el video.